La autoridad de tránsito de Cali aseguraron que intensificarán los operativos de control del parrillero hombre en las motos. El primer punto que le aclaró el secretario de tránsito de Cali a la ciudadanía es que en la capital del Valle aún rige el decreto que prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero hombre. Está vigente el decreto 12.11 de la restricción del parrillero hombre. Hasta el momento, aseguró el titular de la cartera de tránsito, en Cali se han inmovilizado 618 motocicletas. Los operativos se incrementarán para reducir esta infracción, especialmente en las comunas de Ladera y en el oriente de Cali. En el sector del oriente hay un sector importante donde se ha venido presentando con irregularidad esta medida, pero todos los planes operativos los venimos desarrollando en toda la ciudad. Operativos que van a fortalecerse para contrarrestar igualmente el sicariato y el hurto que se valen de la infracción a esta norma para cometer actos delictivos. Sí, desafortunadamente esta es una modalidad delictiva que en el histórico ha sido utilizada para delinquir, pero se ha venido trabajando en prevención con policía, con tránsito, en planes operativos. De hecho hay una nueva estrategia que hemos implementado y es que funcionarios de tránsito con apoyo de la Policía Nacional se han venido desarrollando planes operativos en los puntos focalizados, como en el Diamante, en el Vallado, en unos sectores críticos para la ciudad. El valor de la multa por circular con parrillero hombre mayor a 12 años es de 350 mil pesos y la sanción contempla la inmovilización de la motocicleta a quienes se les compruebe el transporte ilegal de personas en el vehículo más una multa de 690 mil pesos.